Nunca dejes que nadie te diga quién ser Los logros más grandes son aquellos que se hicieron con un sueño Por el que se luchó Por el que ningún obstáculo impidió que surgiera el propósito Es por eso que yo digo, sé tú mismo Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, hui tu voz No lloro como guimió Anacaona, hui tu voz En tu angustiado corazón Libertad nunca llegó Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, aleito de Anacaona Pero india que muere llorando Muere pero no perdona, no perdona, no Anacaona, aleito de Anacaona Esa negra que de raza noble ya batida Pero que fue valencona Anacaona Anacaona, aleito de 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 Anacaona Gracias por ver el video. 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 Gracias.